Bueno, en estos 15 años hemos visto un desfile de conductores, muchas personas que han estado, que han salido, pero definitivamente extrañamos a dos personas que ya no están con nosotros físicamente, se adelantaron en el camino. Uno de ellos fue de los iniciadores de Gente Regia y fue nuestro cocinero Marcos Nadal, que, bueno, desgraciadamente falleció en un accidente aéreo en España. El español se casa, viene a México, tiene un restaurante, entra a Gente Regia por una invitación y fue parte del equipo durante mucho tiempo. Se regresa a España a los negocios de la familia y una de sus aficiones era volar. El parapente, ¿verdad? El parapente y, desgraciadamente... Pero aparte de eso, fue un accidente de avión. De avión, aéreo. De una avioneta. Y desgraciadamente se nos adelantó en el camino Marcos Nadal, que lo recordamos con muchísimo cariño, y aquí a toda su familia le mandamos un abrazo y, por supuesto, que fue parte importantísima... La primera cocina de Gente Regia. El primer cocinero, sí. Sí, así es. Es el primero. Tantos recuerdos. Aquella vez que bailamos, ¿te acuerdas que todo el mundo se quitó la camisa y cuando se la quitó Marcos, todos nos quedamos con la boca abierta porque estaba impresionante su cuerpo. Tú te... Estaba muy trabajado. Sí, estaba. O sea, no se notaba. Es que no se notaba. Como te lo pongo la felicidad. Pero se la quita y estaba todo rayado, tener cuadritos y demás. ¿Qué? Pues sí, lo recordamos con mucho cariño y sin duda también a quien recordamos con mucho cariño y con mucho amor esa Carmen Maldonado, nuestra Petrita, que sin duda alguna dejó muchísimos recuerdos que en esa semana precisamente los hemos vuelto a vivir. Claro. La verdad es que a sus frases, una mujer muy trabajadora, muy entregada y muy profesional. Maraco y muchos personajes que estuvieron cerca de ella pudieron hacer constatar todo lo que ella hacía, ¿no? Claro que sí. Es una mujer que a mí me dejó una enseñanza de aprender a memorizar los libretos, ¿sí? Porque... O a improvisar. Realmente, pues yo siempre soy con mis ideas, pero ya cuando son dos personas sí tiene que haber un libreto y ella me enseñó a memorizar los libretos. El profesionalismo, la dedicación. Era la primera que llegaba siempre. Una puntualidad, un respeto hacia el trabajo impresionante. Todavía no tiene un año que se nos adelantó. Ahora en febrero. En febrero cumplirá un año y la extrañamos muchísimo. Hemos recordado muchos sketches y parodias durante estos días, pero sin duda lo donde la llevamos más fuerte es en nuestro corazón. Descanse en paz, Carlos Maldonado. Y la recordamos. Y deja... Como parte importantísima. Claro, deja muy marcado este programa, gente. Regia, tantas cosas, tantos sketches, tantas vivencias y sobre todo una persona, como bien lo mencionaban ustedes, muy profesional, le encantaba su trabajo. Y no se metía con la vida. Exacto, no se metía... Ella trabajaba simplemente. Y esa frase que motivó a tanta gente, lo mejor está por venir y no se equivocó, ella hoy está en un lugar mucho mejor que el de nosotros, graduada y disfrutando una paz. Así que desde aquí hasta el cielo les mandamos un abrazo, son parte muy importante de esta casa de gente regia. Hacemos una pausa y rezamos con más de gente regia. Como tú. ¡Gracias! ¡Gracias!